Este jueves 21 se iniciará la devolución con una primera etapa a favor de 64 mil personas, para lo cual hemos destinado 164 millones de soles. De esta manera atendemos el legítimo reclamo de quienes con su trabajo y su esfuerzo contribuyeron por años al FONAVI con la promesa de acceder a una vivienda, pero que no pudieron hacerlo debido a los diversos gobiernos que destinaron esos recursos a otros fines. Es necesario el acceso a medicamentos de calidad a bajo costo, por ello estamos implementando las MINSA-FARMA de la mano con los gobiernos locales a nivel nacional. Luchamos frontalmente contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. Este primer año atendimos más de 160 mil casos de violencia a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nuestro trabajo va más allá de la atención a las víctimas. Las empoderamos a través de su autonomía económica. En este momento contamos con 26 redes regionales de mujeres emprendedoras y empresarias. Hemos destinado 1.200 millones de soles para el pago de la deuda social a más de 100 mil maestras y maestros. Además, otorgamos incrementos remunerativos para docentes nombrados y contratados y auxiliares de educación. Asimismo, este año destinamos dos incrementos remunerativos a los docentes de las universidades públicas de nuestro país, por cerca de 109 millones de soles, y docentes de universidades públicas, según escala salarial y tipo de cargo. Nosotros sí cumplimos con la educación. Mis saludos a los docentes universitarios y a todo el Magisterio Nacional. Otorgamos cerca de 19 mil becas para el acceso, la permanencia y la culminación de estudios superiores, cumpliendo un compromiso asumido con los peruanos. Hemos duplicado de 5 mil a 10 mil becas de estudios superiores para el año 2024. En noviembre se desarrolló el examen nacional de preselección a nivel nacional en 66 sedes, con una asistencia de cerca de 35 mil postulantes. Para garantizar la protección de bosques y reservas naturales, que son el pulmón del mundo, firmamos un convenio con la cooperación alemana por un monto de 25 millones de euros para ser ejecutados en Loreto, Ucayali, Pascón, Huánuco, Madre de Dios, San Martín, Junín y Cusco. Con nuestro querido programa Yamcasum Perú, se han generado cerca de 193 mil empleos temporales a nivel nacional para apoyar a los jóvenes, las madres solteras, las personas con discapacidad, entre otros. Su ejecución está a cargo de los gobiernos regionales y locales. Llevamos a cabo seis acciones cívicas durante este año, acercando los servicios del Estado a los pueblos de Cusco, Puno y Junín. Más de 100 mil compatriotas fueron atendidos. Durante años, miles de peruanos y peruanos que aportaron al FONAVI han reclamado la devolución justa de sus contribuciones sin que el Estado haya reconocido ese derecho. Este jueves 21 se iniciará la devolución con una primera etapa a favor de 64 mil personas, para lo cual hemos destinado 164 millones de soles. De esta manera, atendemos el legítimo reclamo de quienes con su trabajo y su esfuerzo contribuyeron por años al FONAVI con la promesa de acceder a una vivienda, pero que no pudieron hacerlo debido a los diversos gobiernos que destinaron esos recursos a otros fines. Debo precisar que este es un proceso en que el Estado continúa comprometido.